Hola gente, el vídeo de ayer lo apoyasteis mucho, esto es lo que nos ha llevado aquí, este pedazo de videojuego lanzado en 2016, lo tenéis aquí en pantalla, Dragon Ball Xenoverse 2. Nos ha dado muchísimas alegrías, ha sido realmente espectacular este juego. Ha sido brutal. Hoy traigo noticia de última hora sobre este videojuego, sobre lo que acontece con Dragon Ball Xenoverse 2. Así que dale al botón de like ya, activa la campanita, suscríbete, sígueme en redes. Hoy os voy a dar una alegría con esta saga. ¡Empezamos! Bien, antes de comenzar gente, deciros que ha abierto una sección en Instagram, os voy a dejar el Instagram en la descripción, bueno lo tenéis en la descripción. Esta sección trata de figuras de Dragon Ball. Cada día o cuando me apetezca voy a subir figuras de Dragon Ball a mi Instagram para que vosotros la valoreis, para que vosotros deis al botón de me gusta. Ya he subido la primera, creo que Goku por ser ultra instinto, por Goku y por todo lo que representamos los Saiyans, esa figura debería de alcanzar los 500 likes, que sé que fácilmente, tratándose de Dragon Ball, lo vais a conseguir. Ya lleva 218. Vamos a ver si llegamos a los 500. Bien, en las últimas horas he estado desmintiendo algunas cosas del DLC de Dragon Ball, como la transformación Super Saiyan God o Ultra Instinto, que no va a estar en el canal. Mucha gente ya sabía esta información, se ve que trabajan para Bandai, pero la gente normal no. Los sabiendos y los haters sí, pero los normales no. Por eso hago esos vídeos dedicados a esa gente que necesitan información y que la están buscando, ¿no? También hay mucha gente que dice que iba a salir una transformación, no va a salir. Es una noticia importante porque la gente se confunde. Es como lo de Mbappé con el Real Madrid, que no va a fichar y la gente está diciendo que sí, que sí, que sí, que sí. No. Entonces, eso se ha desmentido y también se han desmentido otras cosas. Hoy traigo un anuncio tranquilizador por parte de Bandai, de Bandai Europa, no Japón, Europa, ¿vale? Traigo un mensaje tranquilizador. A muchos os resultará pesado y a otros os dará una alegría. Para ello me tengo que retomar al DLC número 12. El DLC número 12 nos trajo historia y el inicio de algo, porque fue, está empezando con el experimento. Quedó la historia ahí un poco en el aire, ¿no? Y ahora con el anuncio del DLC 13 no hemos visto absolutamente nada sobre ello. De hecho, sale en otoño, sale de aquí poco. Bien, traigo la información de última hora, porque el juego lleva 13 DLCs. 13 DLCs, que se dice pronto, ¿eh? 13 DLCs. Pero yo confío en que esta noticia la vais a tener y la vais a coger con mucho cariño, con mucho amor. Esto es oficial. Última hora. Bien, gente, me han comentado, no puedo decir quién, pero me han comentado que Dragon Ball Xenoverse 2 no va a terminar con el DLC número 13. Se espera un DLC número 14 y que ese DLC, el número 14, sea el que continúe con la historia de Fu, con los experimentos de Fu. Todo esto que estamos viendo de Fu y el inicio de algo que está realizando Fu, lo vamos a ver en el DLC número 14. Por eso se dismienten los rumores de que en un Xenoverse 3 continúen los experimentos de lo que quería hacer Fu. Todo eso se va a dismentir. Está completamente dismentido. En el DLC 14 de Dragon Ball Xenoverse 2 veremos finalmente cómo sigue esa historia de Fu. Fu. Y con este DLC 13 esperan alargar un poquito la espera debido al anuncio de la película de Dragon Ball Super, ¿vale? De Dragon Ball Super Heroes, que ya lo sabéis. Y con este DLC 13 vamos a ver Jiren Full Power, vamos a ver a Gogeta, pero no vamos a ver la historia de Fu. No va a continuar hasta el DLC número 14. Es más, tengo otra información que voy a dar en este vídeo, por eso es importante que le des al botón de like, compañero. Es más, tengo otra información que os va a parecer realmente espectacular, realmente increíble, pero que es así y es algo lamentable, pero que bueno, lamentable en el sentido de que tengo ganas de verlo en este DLC, pero no va a ser en este. Las votaciones de los personajes no van a caer de momento en este DLC. Nos vamos a tener que esperar al DLC 14 que va a salir para Dragon Ball Xenoverse 2. Espero que el vídeo hoy os haya gustado, así que darle al botón de like, hacer el reto del Instagram. Recordad, gente, iros a Instagram, lo tenéis en la descripción. Si tenéis la publicación del Goku Ultra Instinto, tenéis que darle al like y llegar a los 500 para seguir apoyando Dragon Ball Xenoverse 2, Fighter, Kakarot y demás. Todo eso. Además, en el canal secundario estoy preparando una serie de Harry Potter, de un juego de móvil de Harry Potter, que es espectacular. Os espero en el canal, como no, secundario y en el principal. Lo tenéis todo en la descripción. Si queréis verme jugar algún juego random, tenéis mi canal de Twitch, lo tenéis también en la descripción. Gracias por estar ahí, por apoyarme. Estamos grabando también mods de Dragon Ball Xenoverse 2, que van a resultar realmente espectaculares, pero tenía que realizar estas informaciones porque la necesitáis saber y necesitáis estar al día del DLC de Xenoverse 2, aunque muchos de vosotros no juguéis y otros habíais comprado el juego hace poquito. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!